Sí, muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en estos precisos momentos en el sector Rivera de Los Sánchez, un sector ubicado en la parte suroeste de San Francisco de Macorís, para darle seguimiento a las obras prioritarias, las cuales las autoridades en el mes pasado se han comprometido a darle cumplimiento. Vamos a conversar con el señor Rafael Ventura, quien reside en este sector, para que nos hable más detalladamente de cuál es la situación que viven los residentes del sector Rivera de Los Sánchez. La situación de aquí es que estamos esperando a esta gente que caiga en este puente, porque aquí estamos sin puente. Cuando caen unas harinitas, no nos hallamos por donde pasar, tenemos que dar la vuelta por la caoba. Y aparte del puente, ¿qué otra problemática tiene? La carretera que está mala, pero también ahora mismo no es necesario la carretera, es el puente. El puente es lo más necesario. O sea, ese es a lo que ustedes le llaman puente. Sí, sí. ¿Cuántas viviendas hay más o menos? Ahí hay casi 200 viviendas, y atrás hay más de 4.000 tareas, que es un barrio que tiene desarrollo para atrás. Ah, y está... Se sale a Astillo, se sale a la caoba... Hasta el momento, ¿qué le han dicho a las autoridades? No, yo he dicho que iban a venir, entonces un padre me ha trabajado para acá y todavía no nos ha venido. Tenemos aquí casi más de 10 años esperando esto. ¿Se han accidentado personas? Sí, se ha caído gente, motores, se han rompido pies, muchísimas cosas. Entonces, narranos cuando llueve, ¿cuál es el drama que viven ustedes? Cuando llueve, tenemos que esperar de aquel lado, tirarnos de río aquí, o esperar de aquel lado, porque las mujeres no pueden ir a trabajar, ninguno ni los hombres pueden, ¿verdad? Algunas se tienen que dar la vuelta, pero se les hace muy difícil por aquel lado. Entonces, me dice, ¿cuántas personas más o menos viven aquí en este sector? Viven mucho, viven más de 200 personas. Viven, no caen, ven, no caen. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del señor Rafael Ventura. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en el sector Rivera de Los Sánchez, sector de la parte suroeste de San Francisco de Macorís, a la orilla del río Jaya. Los mismos han pedido la construcción del puente que da acceso a esta comunidad, la cual, de acuerdo a lo expresado por los residentes, más de 200 familias viven en este sector Rivera de Los Sánchez y están a la espera de que las autoridades puedan construirle este puente. Así también solucionar algunas de las otras problemáticas que les aqueja. En el día de ayer, la gobernadora provincial Duarte, la licenciada Xiomara Cortés, señalaba unas cuantas obras, las cuales en los próximos días se le estará dando inicio. También, ¿verdad?, también se culminarán aquellas obras que ya están iniciadas de acuerdo a las palabras de la gobernadora. Sin embargo, los residentes de esta comunidad se encuentran a la espera de ver realizado su sueño, que es la construcción y la carretera de este sector. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.